Les saludamos de nueva cuenta Cristóbal. ¿Qué tal Gilberto Mariloli? Pues comentaros que nos vamos acercando poco a poco a la zona de la explosión y prácticamente estamos a unos 50 metros de donde se generó pues esta explosión, esta ignición y una gran onda expansiva la que generó precisamente este siniestro que se pasó el domingo por la madrugada. Mencionarte que así fueron los efectos de esta explosión que prácticamente destruyó una de las bardas de una gasera. La pronta actuación de las autoridades de la misma población que comenzaron a evacuar fue lo que evitó una tragedia y para ver el daño tan grande que fue lo de la explosión, bueno pues están estas imágenes donde se puede ver el grosor precisamente de las bardas y cómo prácticamente quedaron colapsadas. Lo peligroso aquí es que es una gasera con tanques por lo menos del 80% al 60% de capacidad que tienen y de esa flama, de esa explosión, si se hubiera expandido, podríamos estar hablando de que pues estuviéramos hablando de una desgracia mucho más grande. Sin embargo, afortunadamente no fue así, pero estos son los daños que provocó, estamos prácticamente unos 50, 60 metros de donde se generó la explosión y estos fueron los daños que provocó en viviendas, en fábricas, en ferreterías y en esta gasera que les estoy mostrando en estos momentos. Así de grande fue la explosión que bueno generó el pasado domingo pues una gran movilización por parte de cuerpos de rescate y que hoy se mantiene con la vigilancia de Guardia Nacional, Sedena, Protección Civil, Policía Municipal y Policía Estatal. Fíjate que ojalá y la gente que ocasiona esto en el día a día en el que solamente está pensando en la tranza, en robar, en ser irresponsables, pues tomen en cuenta esto y que les llegue un puntito de conciencia de todo lo que pudieron haber generado, afortunadamente y se ha dicho bien, la pronta acción de las autoridades y de los elementos de seguridad, a quienes ya pasamos uno de los testimonios por cierto y creo que con eso pues debemos hacer mucha conciencia porque se pudo haber generado algo de terribles consecuencias. Y de la ciudadanía también en responder de inmediato. Rápido, claro. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Cristóbal, estamos muy pendientes. Así es, Marilola, nada más un último comentario. Como tú bien lo decías, estamos hablando de 50 viviendas colapsadas. Si lo multiplicamos por el número en promedio de familia que tiene cuatro integrantes, estamos hablando de 200 personas. 200 personas que si no salen a tiempo, estaríamos hablando de una desgracia muy, pero muy, pero muy lamentable. Entonces sí, esperemos que hagan conciencia y también los ciudadanos que hagan las denuncias correspondientes si están viendo estas acciones ilegales porque estas son las consecuencias. Estamos donde se mueva la noticia. Muy buen día. Así es, gracias. No ser cómplices de la ilegalidad y de la tranza, ¿no? Y la irresponsabilidad de muchos. Gracias, Cristóbal.